hola saiyas bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball z kakarot antes de empezar este vídeo me gustaría comentar algo a ver no os asustéis pero me gustaría comentar algo interesante vale me voy a tomar unos días de descanso creo que lo necesito creo que he de soltar he de soltar y la mejor forma es desconectando y estando un ratito contigo mismo pensando y reflexionando no sé si voy a durar dos días fuera no sé si voy a volver el sábado el domingo sí que es verdad que este mes voy a viajar voy a hacer cosas diferentes voy a intentar voy a hacer hacer viajes me voy a italia me gustaría irme a hacer un viaje fuera también y poder enseñaros lo poder grabarlo mi sueño es enseñaros nueva york por ejemplo que es la ciudad de mis sueños y podríamos hacer grandes cosas no pero necesito un descanso necesito descansar de todo necesito centrarme y estar conmigo mismo necesito necesito un poquito de coger energía no coger energía entonces voy a hacer una pausa de unos días no sé cuánto estaré fuera no sé si dos días no sé si tres no sé si 10 no sé si 20 volveré vale pero eso sí quiero que os suscribáis y quiero que estéis apoyando el canal como habéis hecho siempre porque vosotros sois una parte muy importante de mí ya sabéis que no he parado y he tenido muchas experiencias desde que he comprado el piso tengo que adelantar en la obra tengo que hacer muchas cosas y bueno a veces una persona necesita una pausa necesita parar y respirar y necesita coger energía sobre todo que le proporcionen energía no entonces ya sabéis que llevo una etapa que subo vídeo tardó tres días en subir vídeo entonces lo mejor es avisaros de que cualquier información se va a subir al canal pero voy a tomar una pausita de unos días para poder estar conmigo para poder reflexionar para poder pensar para poder tragar y para poder aceptar entonces dicho esto no quiero que os desuscribáis del canal quiero que sigáis conmigo pero hoy por supuesto tenéis vídeo hoy tenéis vídeo y tenéis información del dlc de dragon ball z kakarot del dlc número número 5 vale que os voy a enseñar que es este de aquí no este dlc número 5 en el cual pues bueno pues nos dicen que prepárate para el definitivo quinto contenido descárgate en el dlc número 5 descargable dragon ball z kakarot echa un vistazo al número 23 torneo mundial que incluye reglas especiales y nuevas y emocionantes funciones ahora hablaremos de esto porque es bastante interesante el tema de las funciones el tema de lo que incluye pero antes vamos a ver las imágenes tengo que decir una cosa se ha filtrado se ha filtrado que el 8 o el 28 de mayo puede salir este dlc o sea este dlc va a salir este mes vale no sé por qué se me ve el monitor un momento abajo se ve el monitor que pasa aquí está temblando todo vale lo que os comentaba vamos a comentar primero las imágenes tenemos una imagen en hd esto ya lo vimos en la v-jump de goku contra tensián en el torneo parece que el mapa del torneo es grande con lo cual es bastante interesante la ropa de goku está bastante bien también es bastante es bastante interesante bastante llamativa después tenemos ojo cuidado porque esto esta imagen está muy bien pero después tenemos esta que está a mí me encanta goku parece que está con el kaioken y le está metiendo un mamporrazo en la espalda tensián tremendamente espectacular tremendamente increíble con lo cual esta imagen también está bien me siguen gustando las ropas porque son fieles todo lo máximo que se puede a la serie principal y luego tenemos esto que es tenemos tiempo que es una nueva función hay ring out como en el dragon ball z budokai 3 cuando te ponías al torneo mundial el icono de goku nivel 60 me gusta mucho el icono de abajo de la vida vemos aquí como piccolo pues ha salido del ring y queda eliminado con un ring out bastante interesante y luego tenemos otra imagen aquí que goku pues está afuera en esta vez no es goku sino que es piccolo pero en esta imagen han querido dejarnos ver que goku lleva el traje de dragon ball sin las muñequeras sin los zapatos es algo bastante interesante porque te la sueltan y te hacen pop te la sueltan y ya te apañarás tú no ya te apañarás tú pues bueno estas son las imágenes se filtró y quitaron el vídeo del dlc número 5 que será el 8 o el 28 estaremos jugando el dlc aquí en el canal con lo cual podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita si no estáis suscritos al canal por supuesto y chicos lo que os comento me voy a tomar un descanso de unos días os llevo aquí sois muy importante en youtube haremos viajes haremos cosas diferentes cambiaremos cambiaremos el canal pero ahora necesito recargar las pilas necesito descansar necesito necesito otro tipo de 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 otro tipo de cosa no entonces creo que está bien el tema de descansar un poquito recargar las pilas como ya os digo no creo que mañana suba vídeo pero lo mismo pasado me tenéis o lo mismo de aquí cinco días no va a ser muy larga la pausa pero sí que es verdad que necesito pausar centrarme en mí mirar en mi interior mirarme a mí y estar un poquito bien para poder ofreceros el mejor contenido que va a ser espectacular y se vienen cosas se vienen cosas increíbles y empezamos con los viajes blogs de viajes que eso es interesante este mes italia ojalá pudiese ir en verano a nueva york porque sería espectacular pero vamos a empezar con italia puede que yo que sé reino unido londres y todo eso puede que francia no lo sé tío no lo sé pero me apetece hacer cosas nuevas y que vosotros estéis ahí no redes sociales en la descripción twitter instagram y demás canal secundario oficial también para seguirme directos de vídeo juegos que vamos a ser unidos jamás serán vencidos muchas gracias por estar ahí os pido que nos desuscribáis y nos vemos en un nuevo vídeo como siempre hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan no te has suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan